¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por el apoyo de siempre Estoy muy contento ya de volver al canal Así que vamos a darle video con todo Y estén atentos que en cualquier momento Les mando un aviso de Vamos a hacer una transmisión tal día Escuchamos música Lo que sí tengo duda En dónde hacer la transmisión en sí Porque, o sea, lo ideal Y lo más obvio Sería hacerlo en YouTube Pero, ¿qué pasa? Con esto del copyright Que te pueden tumbar el video Hasta te pueden meter un strike al canal Y creo que al tercer strike directamente ¡Pum! ¡Chao canal! ¡Chao todo! Entonces es como que Hay que cuidar un poco todas esas cosas Lo más probable Es que lo haga en Twitch No hay tantos problemas con el copyright y demás Y, bueno, eso lo vamos viendo, ¿no? Pero creo que lo ideal sería eso Lo que sí, igual voy a probar, ¿no? De última, lo haré con cuidado Pero no sé cómo será esto Del copyright en transmisión en vivo por YouTube Pero cualquier cosa Si vemos que la cosa no va bien Nos mandamos a Twitch Y todo lo que grabemos en Twitch Lo mandamos a YouTube, obviamente, ¿no? Pero nada, solamente eso, ¿no? Cualquier cosa Estén atentos a que les mande un mensaje Les diga Loco, tal día Transmisión Que esto, que lo otro Que pim, que pam Pum, chao Así que nada, amigos Simplemente eso Y vamos directo a la lista Para ver qué nos espera hoy Y, bueno, vamos a ir ahora Con una tremenda banda Llamada La Gusana Ciega Que pueden ver más arriba Mi primera reacción Tremenda banda Y con La Gusana Ciega La canción que sigue Se llama Rey Mezcal Así que, amigos Sin más vueltas Vamos directo al video Así que, amigos Vamos colocando los auris Veamos qué nos espera Con La Gusana Ciega Rey Mezcal La Gusana Ciega Si ves cómo sube el mar Atrapándote un marear ¿A quién más le gusta dar? Escuchaste bajo, ¿eh? Ah, Rey Mezcal Llevame veramente Llévame a algún lugar tranquilo Donde yo pueda descansar Llévame a ese lugar Que bien conoces el lugar Donde me vuelvo Y me destino Donde me vuelvo a olvidar De lo que me hace yo Qué buena guitarra, hermano Ese bajo Ese bajo Llévame a ese lugar Llévame a ese lugar Llévame a ese lugar Que bien conozco ese lugar Donde me duermo Y me destino Donde me vuelvo a olvidar De lo que me hace yo Buen vibrato Llévame a ese lugar Llévame a ese lugar Llévame a ese lugar Llevame a ese lugar Y me destino Donde me vuelvo a olvidar de lo que me hace llorar creo que ese tipo de voz así va muy pero muy variada este tipo de rock en sí me parece una canción genial que se disfrutó mucho a nivel lírico no tengo idea porque realmente me perdí más en lo sonoro como siempre y es algo que cuando una banda te hace así es porque es una banda de las buenas así que amigos sin más vueltas vamos directo a la letra y bien amigos ya se va cargando la letra veamos que nos espera con Rey Mezcal de La Gusana Ciega Rey Mezcal subes como sube el mar atrapando en tu marea a quien más le gusta dar Rey Mezcal llévame de la mente llévame a algún lugar tranquilo donde yo pueda descansar bien más que un rey no sería ya esto una deidad por así decirlo Mezcal si le soy sincero no sé a qué se referirá se me hace que es algo más referido a México así que me gustaría que me digan de qué trata o qué será Mezcal me viene como una deidad si le soy sincero Rey Mezcal llévame de la mente llévame a algún lugar tranquilo sé como mi salvación ayúdame es como algo así no ustedes me lo dirán quizás ya estoy flasheando se me viene en ese sentido no y bueno si fuese así no me sorprendería porque ya es algo que México ya me tiene muy acostumbrado con las bandas y las letras no y con México siempre es esto no su conexión con la tierra su conexión con sus ancestros su conexión también con el universo mismo y bueno millones de variantes que solamente un país como México artistas como México compositores como México te lo pueden dar llévame a ese lugar que bien conozco ese lugar donde me duermo y me destilo donde me pueden olvidar de lo que me hace llorar directamente están como narrando hacia un paraíso mismo si se le puede decir ¿no? a un lugar donde hace más referencia la libertad la paz misma o la paz interior de esta persona que vemos que está como sufriendo o necesitando ayuda o tal vez alguien en peligro directamente Rey Mezcal una vez más te pido déjame probar tu dulce néctar déjame desconectarme ok llévame a ese lugar que bien conozco ese lugar donde me duermo y me destilo donde me puedo olvidar de lo que me hace llorar y repite lo mismo bueno una canción muy interesante realmente en lo lírico creo que va apuntándose a ello ¿no? sigo quedando un poco con la duda de Rey Mezcal pero también es como les digo ¿no? yo si quiero pongo a ver Mezcal definición voy leyendo ah trata de esto y que y ya está o sea no a nivel sonoro un rock tremendo y es esto La Gusana Ciega ¿no? segunda canción ¿no? pero ya sabemos que La Gusana Ciega ya venía con un rock bastante piola realmente bastante genial que encanta tremendo tema tremenda rolita que se disfrutó siganme dejando más canciones de La Gusana Ciega una banda increíble que la rompe con muchas ganas de seguir conociendo más y más así que amigos nada más que decir lo dejo hasta acá recuerden suscribirse darle like comentenme más canciones de La Gusana Ciega para que siga trayendo el canal y también estén atentos para cuando les diga que haga transmisión y demás ¿no? mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima reacción amigos chau 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 chau